El día de ayer, sábado en la noche, sobrepasamos la cifra de 18 mil voluntarios y voluntarios, meta que esperamos sobrepasar el día de hoy sobre los 20 mil registros. Al día de hoy, acá en este punto, articulado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos 266 voluntarios y voluntarios registrados. Me gustaría también conocer qué se está ofreciendo el día de hoy para las personas que han hecho acto de presencia, que de repente vienen a hacer sus actividades deportivas, pero se encuentran con esta jornada que se vienen desplegando desde el pasado 2 de febrero. Fíjate acá, es una asistencia integral. Estamos desparasitando, vacunando en coordinación con el Ministerio del Pueblo Popular para la Salud, que es importante resaltar esa articulación necesaria, dado que a través de ello es que nosotros logramos conseguir el biológico antirábico. Y estamos ofreciendo también el servicio de adopción de mascotas, como lo pueden observar aquí a mi espalda. Estamos aceptando las donaciones necesarias para apoyar a aquellas organizaciones que vienen ya desde hace muchos años impulsando a través de la actividad voluntaria los refugios, los cuales ahorita, bueno, por la carestía del alimento canino y de su alto costo, estas jornadas han servido para abrir ese mecanismo de donación. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la atención, digamos, integral, desde el punto de vista de la desparasitación, vacunación y el diagnóstico médico veterinario. Pero es importante resaltar también que el día de hoy se cierra la Semana de Registro Nacional. Y para aquellas personas que no han alcanzado y a las cuales les entendemos la invitación para que acudan a las instalaciones del ensayo a nivel nacional o a través de la página web, que es misionnevado.gov.b, para que puedan y se conviertan en voluntarios y puedan poner en práctica pues esa consigna de la capacidad de mares infinitas. Y, por supuesto, aquí estamos activados con muchas otras organizaciones, como ayer lo hacíamos con la Defensoría del Pueblo, lo venimos haciendo con el Ministerio Público, con la Oficina de Proyectos Especiales, quien el presidente Maduro designó la tarea de poder construir los seis centros de veterinario integral y todo esto va a continuar, incluso para el sábado próximo. Aprovecho de hacer la oportunidad que haremos una jornada en el Parque Los Cabobos con el Ministerio Público con las mismas características de las cuales estamos acá en el Paseo Los Prosos. Me gustaría finalmente el llamado a la población a que se suma, ha reiterado el presidente Nicolás Maduro en distintas oportunidades, que el pueblo sea partícipe de esta misión nevado, que se involucren cada vez más con el derecho que tienen también los animales, su llamado como coordinador nacional de esta importante y humana misión. Sí, desde la plataforma institucional, pero en compañía del Poder Popular Organizado, que son los colectivos pioneros, porque esto es una misión que nació del sentimiento de organizaciones que desde hace muchos años les hacemos el llamado para que el propósito de la corresponsabilidad de la atención a la misión podamos seguir registrando a partir de los 20 mil que pretendemos ser al cierre del día de hoy, podamos convertirnos tal vez en un mes, unos 200 mil si cada uno se convierte en voluntario para captar ese afecto y esa suma de voluntades y de corazones en otros 10, si nosotros decimos que hoy somos 20 mil, entonces seremos seguramente a un mes 200 mil. Entonces el llamado es a estar atentos, a acudir, a buscar a esos voluntarios que están plenamente identificados ya con camisas como esta. Cuando ustedes vean este eslogan, este es el pueblo organizado en misión Nevado de manera voluntaria, a lo cual les hacemos entonces el llamado a que acudan.